Encarando a Toño, se apoya en Isco, Isco busca Bale, rebotó el balón de las piernas de Simao Mate, lo intenta Gareth Bale, mete el centro, Bale, bueno, metió la cabeza ahí, Simao Mate va a ser córner, el balón diría que acabó tocando en el travesaño, ahí lo vamos a ver, sí, sí, efectivamente a larguero.